¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mira y sus recetas, ¡qué gusto tenerte por acá! El día de hoy vamos a hacer una receta que me han pedido mucho y se llama margaritas, este es un pan blanco que utilizamos en Monterrey para hacer hamburguesas, es delicioso, bien fácil de hacer con pocos ingredientes y te va a encantar, así que acompáñame a hacer la receta y cocinemos de mi corazón a tu mesa y los ingredientes que necesitaremos para hacer nuestra deliciosa receta son medio kilo de harina de trigo para todo uso, tres cucharadas de aceite vegetal, 7 gramos de levadura activa en polvo, una taza un tercio de agua, tres cucharadas de azúcar y una cucharadita de sal. Lo primero que vamos a hacer será activar la levadura, para esto ya tengo aquí una taza y un tercio de agua y esta está tibia, a la cual le vamos a agregar la levadura, los 7 gramos de levadura activa seca, le agregamos una cucharada de harina y una cucharada de azúcar y lo mezclamos muy bien. Y ya que se integraron muy bien todos los ingredientes, la dejamos reposar por mínimo 10 minutos. Ya pasaron 10 minutos y mira, la levadura ya se activó, creció bastante, se hizo bastante espumita y aquí es importante que crezca porque así sabemos que nuestro pan va a salir bien. Si la levadura no se activó, no creció, no se hizo la espumita, puede ser que la levadura ya esté caducada, entonces lo tendríamos que volver a hacer para asegurarnos de que nuestro pan va a salir bien. También puede ser que le pusimos el agua muy caliente y entonces matamos la levadura, para eso solo nos tenemos que asegurar de que el agua esté tibia, que al momento de tocarlo se sienta agradable, que no te queme, ¿verdad? Bueno, ahora ya que tenemos la levadura así, vamos a amasar nuestro pan. Vamos a colocar la harina sobre nuestra mesa de trabajo, también lo podemos poner sobre un bol bastante grande, solo que lo voy a hacer aquí para que se pueda ver muy bien, ¿ok? Y le vamos a hacer aquí un hueco, le agregamos el resto del azúcar y el aceite vegetal y poco a poco le vamos a ir agregando la levadura ya activa, esto para que no se nos vaya a desbordar y vamos a ir amasando, solo a que se vayan integrando todos los ingredientes y ya que se integraron todos los ingredientes, así nos queda nuestra masa, un poco pegajosa, bastante densa, no está nada tersa y a partir de aquí vamos a estar amasando así como si laváramos ropa, así de esta forma, ya pasaron 10 minutos y mira, así es como luce ya nuestra masa, ya se ve súper tersa, se siente muy tersa, ya no se nos pega nada en nuestras manos y la podemos estirar y no se nos va a romper. Si ya la tenemos así, ahora lo que vamos a hacer es la vamos a colocar en un bol, al bol le vamos a agregar un poco de aceite y lo vamos a esparcir por todas las paredes, así, y nuestra masa la vamos a hacer así, le vamos a juntar todos los extremos hacia abajo, vamos a hacer así como si fuera un baloncito y la costura va a quedar acá en el fondo y lo que voy a hacer es, la voy a girar sobre el bol, la tomo y la pongo así, de esta forma ya se engrasó toda nuestra masa. El aceite lo colocamos así para que no se vaya a pegar en el bol y la cubrimos con tantito aceite en la masa para que no se nos vaya a secar, la voy a cubrir con plástico para alimentos y la vamos a dejar reposando hasta que duplique su tamaño. Y te quiero comentar, si quieres hacer esta masa con una batidora para masas pesadas, lo podemos hacer y va a ser el mismo proceso. En el bol de la batidora vamos a colocar la harina, hacemos un huequito, en el centro vamos a colocar el azúcar, el aceite y la levadura. Con esta aspa, que parece una palita, la vamos a poner a velocidad media y hasta que ya se junten todos los ingredientes y tengamos la masa como la mostramos aquí, le vamos a agregar la sal y la vamos a cambiar de aspa y vamos a colocar esta de gancho y lo vamos a batir a velocidad media por espacio de 6 minutos y nos va a quedar esta masa. Ya pasó una hora y media y mira, así es como luce ya nuestra masa, esta ya creció y la vamos a bajar del bol, la vamos a sacar del bol. Vamos a sacarle un poco el aire, la vamos a punchar y la vamos a dividir en 7 partes iguales que serían de aproximadamente 120 gramos cada porción. Ya que tenemos nuestras 7 porciones, vamos a tomar una porción y vamos a hacer todas las orillas hacia el centro, así, las vamos a llevar al centro. Así, de esta forma. Y esta costura la vamos a poner aquí sobre la mesa, voy a poner estas porciones por acá. Vamos a hacer la mano como si tomáramos un vaso, de esta forma, y la vamos a bolear, así. Y así es como nos va a quedar. La costura va a quedar acá abajo. Muy bien. Y ahora la vamos a presionar, así de esta forma, solo un poco. Ahora la vamos a colocar en una charola a la cual ya le puse papel para hornear. Si no contamos con papel para hornear, le podemos poner un poquito de manteca vegetal. Vamos a colocar aquí. Volvemos a presionar. Así es como nos va a quedar. Y así vamos a hacer con todas nuestras porciones. Y mira, así es como nos quedan. Ahora las vamos a dejar reposar hasta que dupliquen su tamaño. Y las vamos a tapar con un trapito de cocina. Ya pasó una hora con 20 minutos. Y mira, así es como luce nuestro pan. Creció bastante bien, está bien bonito. Ahora lo vamos a meter al horno. Este previamente caliente a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Por espacio de 15 a 18 minutos. Antes de meter el pan, vamos a meter una vasija con agua. Este para que genere vapor y nuestro pan quede bien bonito al momento de hornearse. Muy bien. Ahora te voy a presentar el harina que estoy utilizando. Es harina orgánica de la marca propia de la tienda a la que voy. Y contiene 10.5% de proteína. También otra sustitución que podemos hacer al momento de hacer nuestro pan es sustituir el aceite por manteca vegetal. Y vamos a tener un pan también bien bonito. Bueno, ahora sí, vámonos al horno. Dejé horneando las margaritas por 16 minutos. Y mira, así es como luce. Mira, así bien doraditas. Y por la parte de abajo también están bien doraditas. Y mira, están súper suavecitas. Bien esponjosas. Huelen bien rico. Vamos a partirla para que veamos la miga. Mira. Súper suaves. Y bueno, pues nuestro pan ya está listo. Así que ahora vamos a disfrutarlo. Pues ya están listas las margaritas, así que vamos a probarlas. Y ya tengo esta, que es la que partí para mostrarles la miga. Así que, provecho. Huele tan rico. Y está bien suavecito. Tiene un sabor delicioso. Súper rico. Y pues me recuerda a las margaritas cuando mi mamá las compraba para hacernos el lonche. Y sabes, una de las formas en las que más me gusta comerme este pan es lo caliento, pero le unto antes mantequilla, que es así como lo hacía mi mamá. Y luego le pongo frijolitos refritos, tomatito así en rebanadas, aguacate y otra tapa. Y sabe bien bueno. Así que te invito a que elabores la receta. Y si tienes una duda, pregunta o una sugerencia, por favor, házmela saber en los comentarios. Los ingredientes te los voy a dejar escritos en la descripción del video. Si te gusta este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Te voy a dejar unos videos sugeridos que sé que te van a gustar. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Y nos vemos en la próxima receta. Bye.